Bueno, yo pienso que hay que seguir insistiendo en que parte del cambio es que haya democracia. Por falta de democracia, México se estancó, dejó de progresar, porque la falta de democracia alentó la corrupción. Cuando hay un partido único, cuando no hay contrapesos, los que llegan a los cargos se sienten absolutos. Y eso pasaba en nuestro país. Nadie debe sentirse absoluto, en ningún nivel. Entonces, que no haya tapados y que no haya dedazo. En el porfiriato se definió esa regla, no escrita. El presidente pone al siguiente. Entonces, todo eso debe desaparecer. Y yo con mucha claridad he dicho, no voy a manifestarme por ninguno. Los que pertenecen a nuestro movimiento, todos son mis amigos, compañeros, los quiero mucho y los considero capaces. Entonces, de mi parte, una actitud de respeto por todos ellos, por todos ellos. Y ya lo he dicho, como una recomendación, si se ajustan a lo que establece el estatuto, se puede resolver con una o con dos encuestas. Pueden inscribirse a 50 para ir a la encuesta, algunos para que quede constancia en el currículo. Pero los órganos de dirección del partido o de cualquier partido, los consejos del partido, deciden, a ver, de estos 50 vamos a elegir a 10. Y al que gane la encuesta, ese es al que yo voy a apoyar. Y sin dejar mi trabajo, no voy a hacer campaña. Entonces, si se reunieron ayer, adelante. Y que no se limite a nadie, todos, 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 todos. ¿Voy a invitar a Ricardo Monreal? Pues yo, eso sí, hasta ya no llego. Pero hay que invitarlo. O sea, a todos, también a Esteban, a Ricardo Monreal, a Tatiana. Lo del bloque conservador ahí, ahí sí está complicado. Pero también pueden, propusieron a Castrens, tienen a Lore de Mola y a otros.